Hoy no. Hoy el mundo entero sabe que Venezuela tiene un régimen antidemocrático, que se viola sus derechos fundamentales, que el régimen viola los derechos fundamentales de los ciudadanos y que tiene unos índices y unos números alarmantes en temas de justicia y en temas del derecho principal, que es el de la vida, que se viola cada 20 minutos, con una cifra de 25.000 muertos del año pasado, con una cifra de 97% de impunidad, según el Comité de Torturas de las Naciones Unidas, con una cifra de más de 3.408 detenciones arbitrares del año pasado y un sinnúmero de torturas. Eso hoy el mundo lo sabe. Un país democrático no es democrático por solo tener elecciones. Y eso hoy el mundo lo sabe. Y hoy el mundo sabe también que la oposición venezolana está más unida que nunca. Y que sí, pensamos distinto de muchas formas, de diferentes estrategias, pero es que eso es democrático.